Quiero invitar a la Presidenta del Centro de la Memoria de La Perla que va a dejar en la Presidencia para que quede en la Cámara de Diputados en resguardo una remera conmemorativa del Centro de la Memoria de La Perla en la provincia de Córdoba. La verdad que hace muchísimos años que se viene trabajando este proyecto, lo empezó el expresidente Néstor Kirchner en el año 2007 y la verdad que todos han trabajado fuertemente para que sea ley.